Música Bueno, he venido al curso aquí en San Sebastián porque voy a empezar a meterme presumiblemente con herramientas de simulación y quería ver un poco por dónde iban los tiros. Me he venido a participar en la escuela de la escuela de la modelo de diseño y la operación de la Wastewater Treatment Plante. Creo que este curso es muy valioso para mí y he aprendido mucho sobre las cosas que he estado haciendo con mi intuición. He tenido la ocasión de conocer muy conocidos lectores como Paloma Grau o Marc Van Gussdrecht. Pues, no sé, hombre, hay los nombres que te suenan antes de venir, pues que hay artículos que han escrito, ¿no? Y pues más o menos sabes por dónde, qué tema lleva cada uno y pues, no sé, en función de eso, pues te interesa a lo mejor más lo que te cuentan unos que otros en función al campo al que tú te dediques, ¿no? Pero, bueno, hablan bastante clarito y bien. Creo que el conocimiento que he obtenido aquí será valioso para mí en el futuro y estoy seguro de que voy a participar en las otras escuelas de la escuela de Consolidar. Bueno, pues hemos visto primero los modelos matemáticos, cómo se modela matemáticamente un proceso biológico, el proceso de fangos activos, el proceso de digestión anaerobia. Luego hemos visto las incertidumbres del modelo, cómo se analizan. Y un poco también por las tardes, pues las sesiones prácticas, que era básicamente cómo manejar con West esos modelos y los resultados y demás. Para mí, la más importante función del curso es que puedes obtener la experiencia de simulación y modelación. El curso no solo está limitado a la teoría, pero la parte principal del curso es dedicada a performar simulación en frente del computador con el asistente de los lectores y creo que la experiencia que puedes obtener aquí es muy útil en tu futuro y estoy seguro de que puedes usarlo directamente en tu trabajo profesional y puedes mejorar tu currículum en Vita por demostrar que has participado en el curso organizado por SAIT en España. Ha sido todo en inglés y, bueno, la verdad que bien, bastante... Hombre, siempre es fácil, oír a un español hablando en inglés siempre es fácil. No solamente tenemos dos compañeros internacionales, uno es de Polonia y el otro es iraní, pero está trabajando en Holanda y bien, bien, la verdad que se han integrado muy bien y sin problema. Aparte de estudiar y hacer simulación, también me gusta mucho la ciudad y la gente en España. Estamos gastando mucho dinero y tiempo después del curso y vamos a ir a la ciudad cada noche para comer tapas y beber, y creo que esto es el valor de la cursa. La ciudad es muy bonita, sí, no sé, la playa le da mucho encanto y hemos visitado un poco todos juntos y bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.